Lentitud del internet se debe a que la demanda actual está por encima de la capacidad, según experto. Quédate para que sepas las razones y el porqué de esto. A partir de que se declaró estado de emergencia en el país y desde que la mayoría de la población está aislada en sus casas para evitar la propagación del COVID-19, muchos usuarios de internet se están quejando de que su servicio está muy lento. Tengo cuatro días pasando trabajo con su internet, hemos llamado para reportar lo mal que anda su internet, muy lento, y aún no resuelven el problema. Nos quedamos en casa, pero nos suspenden los servicios, por los menos pongan más capacidad de internet por estos días para uno mantenerse informado. Pongo un paquetito hoy y ya al día siguiente está súper lento, son algunas de las quejas que han pronunciado los clientes a través de las redes sociales. Se quejan de la lentitud del servicio. Reportan averías y se lamentan sobre todo porque hay quienes están trabajando desde sus casas y necesitan internet para hacerlo. Hace un momento reporté problemas con mi internet, está muy lento y lo que me dicen es que tienen una saturación de personas conectadas. ¿Qué medidas piensan tomar para las personas que estamos trabajando desde casa ante esta situación y pagamos nuestro servicio a tiempo? Publicó un usuario. Ante esta situación, el ingeniero y experto en tecnología y de que el Morrison explica que el congestionamiento del internet se debe que a la demanda actual está por encima del diseño de capacidad promedio para el cual fue concebida la red en el país. Morrison planteó que aquí no se proyectó que durante tantos días consecutivos se iba a tener un pico permanente de demanda de datos. La situación se complica debido al creciente uso de Netflix, YouTube y redes sociales, que son los servicios que más uso están teniendo en el país en este momento, según el experto. Morrison explicó que como los ciudadanos están confinados, hay una demanda excesiva de internet y esto provoca que el servicio se ralentice. A esto se debe el incremento de los reportes de lentitud. El experto indicó que la altísima demanda amerita que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el país tomen previsiones para evitar que el sistema colapse. Instó a las compañías de telecomunicaciones y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, a tomar con tiempo las previsiones correspondientes porque en esta coyuntura la comunicación permanente es fundamental. Medidas. Ante esta situación, que según Morrison no es exclusiva de República Dominicana, sino global, las principales plataformas de streaming, como Netflix y de videos, como YouTube, han informado que degradarán paulatinamente, y en algunos momentos de pico, la calidad de sus señales. Eso significa que algunos de los contenidos que están en alta definición o HD van a ser degradados a calidad estándar, a una menor calidad para poder proveer una mejor experiencia de servicio debido a la demanda que están teniendo estos proveedores, explicó Morrison.